todo está conectado no podemos ver las cosas de manera aislada y yo voy directo al grano miren tengo la información de que dos buenos amigos por un lado el general guzmán fermín amigo pero por el otro rafael guerrero colega un fenómeno al igual que ramón dolentino en una línea de comunicación contestataria de denuncias a un nivel rafael guerrero y ramón dolentino que no se había conocido en república dominicana y sobre eso tendremos que hacer un capítulo para un servidor explicarle a ustedes en donde radica en verdad la grandeza de lo que está haciendo ramón dolentino y rafael guerrero cada uno por su lado pero rafael guerrero es un colega respetuoso entre colegas un hombre conciliador que a diferencia de lo que usted ve no es una persona confrontativa es un hombre de armonía y por el otro el general guzmán fermín polémico jefe de la policía eso hay que decir y él es consciente de eso el propio general guzmán fermín cuando usted le saca todas esas cosas él es consciente de qué tan polémica fue su gestión en la policía nacional entonces ellos están enfrentados en un juicio y por qué yo digo que nada está desconectado porque una jueza le ha dictado orden de conducencia a rafael guerrero la razón de que supuestamente él ha saboteado y o no ha asistido a los juicios consulté la versión de guzmán fermín el ex general me dice que el colega rafael guerrero no ha hecho acto de presencia conforme al protocolo jurídico del lugar y que por eso se le estima en desacato estoy citando lo que me dice a mí el buen amigo el general guzmán fermín porque no puedo yo hacerme eco de la versión de él así como de la de rafael guerrero cuando mi rol aquí frente a ustedes es otro pero yo quiero conectar esto con lo siguiente señores cómo se sabe el tema de miren germán en este país se sabe a través de rafael guerrero y se sabe a través de ramón dolentino yo no le di trazabilidad al tema como tal la información que tengo es que rafael guerrero quien lo destapa ramón tolentino también tiene tiene reportajes o más bien comentarios en esa línea pero a lo que voy es lo siguiente una de las principales voces me parece que la primera que tocó el tema fue rafael guerrero y gracias a lo que él puso en la agenda pública fue que al tema al final del día se le tuvo que dar seguimiento aunque él mismo dice en un reportaje o una entrevista que le hizo jose peguero otro gran profesional de este ámbito de los comunicadores emergentes le dijo que al principio cuando él explotó con la denuncia él para su asombro vio que las autoridades no hicieron nada y recuerdan ustedes que en un corte que le fue bastante bien que hicimos acá a nivel de vista yo dije hay un problema porque miren se percató de que cuando le dijeron de eso así no diga nada ella se la llevó y sabía que ese de déjelo así no lo haga público era para que no se exponga el negocio para que siga pero que siga el negocio no garantizaba que ni ella ni su hijo estuviesen a salvo entonces doña miren se dice no tengo que hacerlo explotar para que venga de fuera la presión y tengan que hacer algo entonces ahí es donde surge la figura de rafael guerrero corrupción al desnudo y luego ramón tolentino esto no es radio que se disfruten ellos dos colegas quién fue el que dio la primicia ya ese pleito de yodo ahí yo no me meto entonces a lo que voy a rafael guerrero ahora le tienen una orden de conducencia yo no sé en qué va a parar eso pero resulta curioso e irónico que eso estalla en este momento en donde literalmente hablando miriam germán no confía en los que están dentro miriam germán no confía en su entorno de cara a este tema amén de que la hayan mudado a un lugar secreto bla 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 en un comentario anterior dije miriam está enojada con ese operativo de la operación halcón 4 que es eso y quedó un milloncito un milloncito de peso dos o tres pitolita y tres mil dólares como que fue un colmado que fueron entonces señores a miriam germán literalmente hablando se puede decir que la van a dejar sola yo no sé si este asunto entre guzmán fermín y el colega rafael guerrero terminará en el hecho de que de que el colega tenga que bajar la guardia pero si es así eso va a afectar a miriam germán porque es muy cómodo todos los comunicadores que han salido ahora a montarse en el tema no es nuestro caso porque la materia prima de esta plataforma son los análisis y los comentarios de lo que ya pasa no todos los días acá se dan primicia y si usted se percata nuestras primicias no son de índole se puede decir acusativas no son más bien primicias en el ámbito del juego de poder entiéndase los acuerdos políticos y las marrullerías que se hacen ese es el ámbito ahora rafael guerrero es combativo y frontal en el tema de las denuncias de cara a lo que está viviendo miren germán ahora mismo no es conveniente que una figura como rafael guerrero esté pasando por ese proceso amén de que hay tiempos jurídicos tiempos legales que según me dice el general guzmán fermín esto tenía que explotar ahora cito lo que dice el general ahora yo digo caramba pero en qué momento vino a explotar esto justo cuando se necesita en el espectro mediático voces como la de rafael guerrero bueno si ocurre algo alguien lo va a relevar pero no creo que sea igual esa es la conexión que se da entre este asunto de rafael guerrero que ha culminado por cierto en un impedimento de salida y ese es un punto en el cual yo me permito conversar directamente de manera pública con el general guzmán fermín yo siento que el general así como don rosado mateo son conscientes de que no es verdad que rafael guerrero se va a ir de república dominicana en particular yo siento que ese impedimento de salida que le han puesto al comunicador es innecesario no es verdad que después de lo que él se ha jugado para bien o para mal como sea aunque estemos o no de acuerdo no es verdad que el prestigio que él tiene la reputación local él la va a tirar por la borda no eso no es verdad rafael guerrero no va a salir corriendo de república dominicana ese impedimento de salida en mi opinión es innecesario lo puedo decir al general guzmán fermín de frente en su casa cuando vamos allá me tomo una copa de vino conversamos de filosofía de historia sobre todo historia local el general de unos cuantos datos interesantísimos así pues señores miren como este pleito entre guzmán fermín y rosado mateo con el comunicador rafael guerrero se conecta con la operación al con 4 como se deja ver claramente nada está de más en el universo por más paralelo que usted lo vea hay un punto en el cual las cosas se interconectan la lotería lotedón el pasado domingo 28 de mayo día de las madres culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como jim abajo de la vega mao esperanza y de la provincia sánchez ramírez estas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción del lotedón y el agarra 4 super lotedón te recuerda que todos los días el agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si ciertas dos ganas 500 pesos lotedón tu lotería de las dos les tengo una muy buena noticia de farmacia medicare gbc ya tiene su app vayan a google play y a la tienda de android y también a la de apple y descarguen desde ya la aplicación de farmacia medicare gbc ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20 por ciento de descuento en todos sus medicamentos la farmacia medicare gbc llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos señores hay unos cuantos casos a nivel social que honestamente nos han tocado en términos humanos me toqué por ejemplo con mató pez con un caso que colgó la colega diurca pérez en sus redes sociales de una señora que estaba abandonada y tenía un asunto ahí estaba comiendo o se mantenía solamente de comer mangos al momento que se hizo la afirmación la señora estaba estaba totalmente expuesta estaba lloviendo estaba llorando un caso humanamente desolador entonces se me ocurrió que ya que nosotros gracias a dios hemos tenido al apoyo de ustedes hemos tenido hemos podido seguir este proyecto adelante vamos a usar los fondos que nos lleguen de patreón para ese tipo de asistencia social de repente no es tan indispensable que para el soneste porque para sostener impolíticamente correcto el otro canal la quinta pata donde se cae el show de la mente a la lengua que noto y redeca adquirimos ese proyecto recientemente ya gracias a dios patreón no es indispensable pero esos recursos los podemos usar en lo adelante para hacer ese tipo de asistencia hicimos la indagatoria del lugar en torno al caso de la señora y nos informaron que el consejo nacional de envejecientes ya la había asistido a raíz de la denuncia que hizo diosca pérez esperamos que así sea de todas formas si ustedes tienen información puntual de ese caso pues nos la hacen llegar ahora bien lo que se me está ocurriendo a mí es eso los fondos que nosotros recibimos de patreón vamos a usarlo específicamente para eso ya sea casos de personas que necesiten fondos para culminar una operación ya sea casos puntual de una persona que necesita un medicamento x o ya sea casos en los cuales una persona en un barrio con cinco mil pesos seis siete mil puede garantizarse un techo en un barrio porque de repente nosotros caramba que estamos habituados a pero la verdad es que en un barrio una persona que se siente bien en ese entorno con aunque usted no lo crea conseguir con con tres con cuatro con cinco con seis con siete con ocho mil pesos se garantiza su vivienda entonces vamos a canalizar esos fondos y en lo adelante todo lo que se reciba porque hay gente que constantemente hace donaciones vamos a usarlo específicamente para eso les diré algo yo sé que no vamos a desterrar la injusticia y la inequidad del mundo no lo vamos a lograr pero si podemos lograr solucionar un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y si un colega emula esto ok se suma si otro colega lo emula ya son tres y ahí vamos entonces propiciando un cambio en la vida de personas que en verdad lo necesitan así que ustedes saben se me ocurrió eso porque dije cómo puedo ayudar en esto cómo cómo puedo digamos ser parte de una solución ese es el giro que le hemos dado a nuestro patrón así que ya usted sabe puede hacer sus aportes desde un dólar y vamos a comenzar a tratar de resolver situaciones para personas que en verdad lo necesitan pero ya lo único que le faltaba para coronarse para ponerse esa corona de rey era la copa del mundo porque ya se le habían ido dos a mes y ya el siguiente ya no va a llegar y quisiera si llega va a estar en la banca pero ya mes y ha ganado todo lo que un futbolista en el mundo pudiera haber ganado ya dijo me voy con 37 años casi que tiene me voy a hacer mi dinero voy a un equipo donde voy a ser socio voy a un nuevo club nunca he jugado a eeuu en primera división o sea en profesional y voy a luchar a digamos por conquistar otro mercado que es el norteamericano junto con todos los latinos que hay ahí bien por él y que bueno que haga todo ese dineral ya 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 llegó a lo que tenía que llegar ya no hay ya no hay otra cima que que llegar un futbolista a quien él tiene que demostrarle algo a quien él tiene que demostrarle algo el barcelona hay que decirlo el barcelona no lo trató bien cuando él se fue del equipo y él esperaba una renovación y una y una y un mejor trato a nivel de renovación cuando él se fue y cuando él informa que se va tú sabes lo que hacen una ruedita de prensa de mierda cuando debió hacerse desvió hacerse esa vaina en el mismo Camp Nou ahí mi hermano un maldito meeting del diablo y abrir esa puerta y convocar a la gente a todo el mundazo y hacerse un maldito evento y no solamente no es solamente ese fiasco de rueda de prensa tú no viste al presidente del barcelona que pusieron un maniquí sin cabeza si pusieron un maniquí sin cabeza con la camiseta de joan joan laporta donde donde lo abraza al maniquí y le dice buena suerte a donde en tu destino oye no sé si fue burla güey si fue una cuestión de escénica para poder grabar un documental o un drama güey pero para mí me pareció como grotesco a mí me encanta el barça a mí me encanta el barça yo le voy al barcelona a mí me encanta el barça pero el barça se merece coño siete años de peste y de vaina que le pasen por haber maltratado a Messi de esa forma y yo soy fanático del barça oye lo que te estoy diciendo soy fanático del barça y desde la época yo soy fanático del barça y no es de la vaina yo soy de la época de Rivaldo de la época de Rivaldo con Ronaldinho y Márquez en la defensa es más de niño no conociendo tanto de fútbol yo empecé a simpatizar con el de los 90 mi hermano con ese risto estoico el de Johan Cruyff el del mismo el del mismo como se llama el gran técnico de Josep Guardiola no yo sé de lo que te estoy hablando no el barça que está hablando en contra de Messi nada más porque le tumbó el legado a nuestro querido Diego Armando Maradona yo no estoy hablando en contra de Messi solamente estoy diciendo que ya Messi como dice Fernando pues no tiene nada que buscar no 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 tiene nada que demostrar él no dijo que buscar ganar ganar ya nada que demostrar a ti no te tienen que demostrar Messi oye hace dos años ya estamos viendo el desgaste físico de Messi que desgaste pero claro hace dos años pero 37 años bien perfecto oye eso no pero no pero pero no hay ningún desgaste haber ganado la copa del mundo del año pasado hay un desgaste no 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 se le notó en los últimos años se le notó el tipo jugó en todos los partidos y el tipo hizo lo que tenía que hacer el tipo no bajó su rendimiento observa los partidos observa los partidos Messi llegó en unas condiciones atléticas perfectas para disputar un mundial de fútbol no 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 él lo que hizo fue evolucionar no 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 adaptarse a ese desgaste con todo y la edad que tú tengas claro que sí que es natural LeBron James se desgastó y sigue siendo y sigue siendo una una súper pero uno de los mejores en el mundial no demostró ese desgaste físico no lo que hizo vean los partidos él hacía tiro de más distancia él hacía mejores asistencias corría y corría corría bien corría bien pero no pero se administraba más inteligentemente pero LeBron está en los Lakers y Messi se fue al Miami y qué pasó y qué hacer dinero y los Lakers ok cuánto abandonó a sus fanáticos a verlo ganar a dónde terminó Pelé a dónde terminó a dónde terminó su carrera Pelé en los Lakers dime la temporada que tuvieron los Lakers los Lakers es un equipo ganador dime la temporada que tuvieron los Lakers de este año llegaron a los playoff qué tú quieres pero llegaron óyeme Miami Miami fue a Sira arañando y fue una sorpresa inclusive no solamente que llegaran a playoff sino que llegaran inclusive a cómo se fue a qué fue lo que llegaron a semifinales de conferencias fue una chepa incluso fue una chepa que le ganara a Gordon State ahí fue que Gordon State se dio cuenta de lo mal que están a nivel de química en ese equipo pero ustedes los fanáticos no ganó un maco ustedes los lambones los fanáticos de Messi no se merecían que Messi se fuera un equipo como el Miami para mí para mí para mí hubiera ido a Graves mejor que hubiese comprado para mí hubiera ido a Costa Rica Colombia no me importa hubiese comprado el equipo y se ha retirado el fútbol ya decidió lo que yo esperaba de Messi de Messi por el año Gracias por ver el video.